Aplausos 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 Y será bien este crucifix, un pacto a Cristo con el minario, a parte de suerte y prega en crucia, y alza este cuneo, porque cada día el favas se fue ya, y a parte la dirección, y a parte el tiempo el finisla me encanta, y a parte la dopera el culo más, y a parte la culpa del chún, o del martel que navica, y alza fina la calor en boca, y a parte la diapositiva, y a parte el culo del piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!